Bueno, pues aquí estamos con nuestras rosquillas de churros en el restaurante El Timoné. Preparando que abrimos todas las mañanas a las 8. Para hacer churros, sándwiches mixtos, desayuno inglés, todo lo que queráis. Tostadas, todo tipo de tortillas. Y por las tardes hacemos churros madrileños con chocolate, con la máquina de chocolate. Muy bueno. Gracias.